Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al curso del INTEF, Liderazgo en Tecnología Educativa. A lo largo de este curso vas a adquirir una serie de competencias y destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Por un lado, aprenderás a moverte en el universo tecnoeducativo o EdTech, siendo capaz de identificar los agentes y elementos implicados, especialmente la figura del líder EdTech, para que puedas transformarte en uno. Igualmente, vas a saber identificar la visión y misión tecnológica de tu entidad educativa y el estado evolutivo de cualquier herramienta tecnológica a través del ciclo de madurez. Por otro lado, sabrás identificar requisitos, prejuicios y evidencias, así como clasificar herramientas tecnológicas usando una variedad de marcos de referencia mediante rúbricas basadas en indicadores, para luego poder diseñar soluciones EdTech combinado adecuadamente tecnología, pedagogía y contenidos. También vas a poner en marcha un proyecto y a saber gestionar las resistencias al uso tecnológico, así como promocionar y difundir los éxitos obtenidos. Todo ello desde un marco de innovación constante. Comenzamos perfilando el concepto de tecnología educativa y los agentes implicados, como el líder, la dirección, el alumnado y profesorado, los proveedores o las madres y los padres, entre otros. Igualmente, analizaremos sus ventajas y retos y las tendencias tecnológicas actuales. También tendremos en cuenta uno de los primeros modelos de los muchos que vamos a tratar durante el curso, el nivel de madurez tecnológica. Seguimos con el análisis de herramientas EdTech de cara a poder identificar, clasificar y seleccionarlas objetivamente mediante indicadores. El modelo SAMR de sustitución, aumentación, modificación y redefinición nos va a ayudar en este proceso de clasificación. Igualmente, vamos a crear nuestra primera rúbrica de evaluación EdTech y acabaremos la unidad conociendo entidades dedicadas al análisis y venta de productos de este tipo. También tratamos el diseño de soluciones educativas basadas en tecnología y en cómo aplicarlas en los espacios de aprendizaje. Para ello, el modelo TEPPAC nos va a ayudar a integrar eficientemente tecnología, pedagogía y contenidos. Y como soporte al diseño, también analizaremos cómo crear planes de formación y contingencia. Culminamos todo el trabajo previo a través de la implantación, puesta en marcha y difusión, teniendo especialmente en cuenta las resistencias potenciales y aspectos técnicos. La matriz TIM de integración tecnológica nos va a desvelar el grado de uso de la tecnología en varias dimensiones. Finalizamos con la innovación y sus niveles tecnoeducativos, su adopción y, más importante, métodos prácticos para aplicarla. Para que puedas afianzar los conocimientos adquiridos, te vamos a plantear una serie de interesantes retos, como realizar un diagnóstico personal para saber el nivel edtech propio, preparar una rúbrica de análisis de productos edtech, diseñar una solución tecnoeducativa, organizar la puesta en marcha y difusión de un proyecto, o exponer tu percepción de la innovación y sus implicaciones. En este curso, la participación en las redes sociales va a ser de gran importancia, tanto para la difusión de tus trabajos como para la adquisición de conocimientos a través del aprendizaje social. Estas redes nos van a ayudar a construirnos nuestra red de aprendizaje personal y a conseguir valiosos contactos con expertos. Para ello, vamos a utilizar el grupo de ECTEC MOOC, en el que podrás compartir tus creaciones e ideas, plantear dudas, ayudar a otros, recibir notificaciones sobre el curso, aprovecharte de los enlaces que se irán publicando y un sinfín de cosas más. Igualmente, extenderemos la actividad a otras redes a través del hashtag ECTEC MOOC. A la finalización del curso, recibirás una insignia acreditativa que podrás lucir en tus perfiles sociales y guardar en tu mochila de insignias abiertas de Educalab. ¿Quieres manejar la tecnología educativa con soltura en tu trabajo y convertirte en un líder? ¿Quieres saber desarrollar proyectos tecnológicos y llevar equipos de personas? ¿Quieres poder analizar y diseñar soluciones tecnoeducativas eficientes? ¿Quieres ser un innovador en tu centro? Entonces, este es tu curso. ¡Te esperamos!